La gente de Apulaca Y los de Escoberos, Gonzalo Otra la gente prendida Y también a la Huasteca, Potosina La gente bojaquera, Gonzalo Échelo, échelo, échelo bonito Suena, suena, suena Fuera de Escobera Y se va Rásqueles, rásqueles Correa, sol, sol Rásqueles bajo sexo, Copa Toño Suena bonito, compadre Hoy no más Sí Sí Y se sale Y se cansaron Para nada, compadre Se cansaron, no quieren más La gente escobera, compadre Bien prendida, bien pa' bandera